Y no vamos con más en esta tarde con esta sensación tan alegre, con este disfrute total y es que claro, en nuestro país hay lugares tan maravillosos que los quitan el aliento por su belleza. Nuestro bello Ecuador muestra verdaderos espectáculos protagonizados por la naturaleza y uno de ellos justamente es el florecimiento de los guayacanes en la provincia de Loja. Es maravilloso, no he tenido el gusto de estar ahí, pero lo he visto a través de fotografías, de videos y realmente es increíble. Y es que con el impulso del Ministerio de Turismo, cada año llegan más turistas a esta zona para disfrutar del amarillo esplendor de estas bellas flores y de la calidez de la gente que recibe a los ecuatorianos y también a los extranjeros con los brazos abiertos. Así que vamos a conocer un poco más de estos hermosos árboles florecientes allá en Loja. Gaces árboles que una vez al año brindan escenas paradisíacas en la provincia de Loja. Los guayacanes crecen en los bosques secos. El botón floral del Guayacán se encuentra a espera de las primeras lluvias de invierno desde hace años atrás. Con las primeras lluvias se produce una explosión de color amarillo que da lugar a el evento particular que es la floración del Guayacán. Es decir que es un periodo tan espectacular y tan corto que únicamente lo podremos disfrutar alrededor de siete u ocho días en cada año. Este es un bosque seco. Se denomina así justamente por la apariencia que podemos ver de los árboles que toman en la mayor parte del año. Como una de las medidas de adaptación de las especies locales es el hecho de botar sus hojas. De esta manera necesitan de menos cantidad de agua o de cantidades mínimas de agua para poder sobrevivir a la temporada seca de aproximadamente nueve meses que dura la temporada de verano en cada año. Pocos días en el año se puede disfrutar de este espectáculo. Por eso hay que aprovecharlo. Es como un otoño ruso pero más hermoso. Aunque en la zona no existen hoteles de lujo sí hay calidez y servicio amable por parte de los habitantes que hacen de la experiencia de los turistas inolvidable. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que nuestra tierra ahora sea tomada en cuenta a raíz del Guayacán, de la flor. Nadie le daba importancia a los guayacanes. Ni mis padres ni nosotros. Ahora cuánta importancia le damos. Mire de ese turismo que hoy en día hay cómo nos lo sentimos aquí en Mangaurco. La emoción, la ilusión de ver tanta gente. Los moradores han sido capacitados para atender a los visitantes. Existe hospedaje comunitario, aunque muchos prefieren acampar. Es que sin duda esta es la oportunidad de estar en comunión con lo más bello de la naturaleza del Ecuador. Lo más bello de la naturaleza del mundo.